Sí, en el día de ayer se convocó acá un congreso previo a consultas y asambleas que se habían realizado durante toda una semana en toda la provincia, en todas nuestras entidades. Y bueno, esta es la posición de los docentes, la determinación y la definición que se ha tomado en el día de ayer en este congreso, transmitiendo la palabra de ellos en un no inicio, luego del receso, porque hay incumplimientos, si bien las comisiones técnicas están trabajando, pero no hay avances y esos incumplimientos tienen que ver con una serie de puntos que nosotros habíamos reclamado y exigido una solución inmediata, porque tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con mobiliario, con cobertura de cargos, con nuestra obra social con idioma. Y además, desde la FEB, en el momento de la aceptación, que fue muy justa, muy reñida, fue con un condicionamiento. Ese condicionamiento es que esta comisión técnica salarial que deviene de la paritaria general, que hoy está trabajando porque está abordando una problemática de un sector de docentes que tiene que repararse una injusticia que es pagarles por las siete horas que trabajan. Nosotros lo que exigimos es que esa comisión técnica salarial continúe a los efectos de monitorear, evaluar, revisar el impacto inflacionario en nuestros bolsillos y seguir discutiendo también estructura salarial. Es decir, incorporar dinero al básico, puede plantearse también acortar la segunda etapa y todo lo que tenga que ver, como ya te digo, con este impacto que tuvo la inflación, que en su momento se planteaba proyectivamente como una desaceleración. Hoy, obviamente, a través de todos estos meses, vemos que esto ha ido agudizándose y que ya nuestros bolsillos están carcomidos nuevamente. En esa oportunidad fue muy debatido acá en la FEB, de hecho, el resultado por la aceptación fue un 69% a un 31%, con esta condición de monitoreo, de revisión y de evaluación. La cuestión es que también, si bien no era ampliamente superada, pero fue levemente mejorada y es lo que se puso a consulta y es lo que se aceptó consultada la mayoría y la decisión de la mayoría. Ahora, como ya te digo, esta inflación que sigue avanzando y sigue afectando nuestros salarios. Por eso la condición de aquel momento, por eso ahora la exigencia de que esta comisión técnica salarial continúe a los efectos de introducir allí esta condición, este condicionamiento de revisión, de evaluación y de monitoreo.